José Andrés Caballero y su partner Yajaira Cruz están viviendo su romance a plenitud. Ya son algunos meses de relación y así lo confirma la guapa bailarina. Ya creo que se sabe, ya es oficial, o sea, no hay nada que esconder y sí, pasamos con la familia, compartimos súper chévere. Fue una chica muy tranquila y desde que llegaste a Soy el Mejor a ser su partner, o sea, definitivamente ustedes hicieron click. La verdad es que fueron muchos meses trabajando juntos, seguimos trabajando juntos y creo que eso fue lo que hizo click en nosotros, el vernos todos los días, compartir. Y obviamente que el arte es para sentir, transmitir y hubo click, conexión. Antes era un rumor, hoy ya es un hecho. ¿Por qué? Bueno, somos pareja y nos damos mucho amor, no tanto en redes, o sea, porque es lo que siempre he dicho, no está bien compartir mucho tu vida en redes sociales porque se quema, pero no, lo importante es que nos demos amor entre nosotros. Vemos acá en los pasillos del canal, siempre te cargas de la mano, siempre, no sé, hay esa conexión, pero ese respeto sobre ti. Exactamente, sí, respeto y mucho cariño, o sea, ya a todos lados que vamos, mi novia, mi novio y todo lindo. Ya no es que estamos saliendo, ya no es algo que es secreto, simplemente que ya, obviamente cuando damos ese paso de la familia es porque va en serio, es una relación seria. Y eso, o sea, lo mantenemos así, en discreto, o sea, no es secreta mi relación, simplemente es privada para mí porque me la disfruto yo, se la disfruta él y no para la gente. Es bueno que lo aclaren. Exactamente, porque, eso sí, o sea, porque subí una publicación al fin de semana, que obviamente fue por el cumpleaños de él, mucha gente estuvo, no, pero ¿por qué subiste si él no subió? O sea, no es eso, el hecho es que era un día importante y considero yo que no era para menos subir una imagen, subir algo, lo que estábamos compartiendo, porque es su cumpleaños. Por eso sí, no van a ver siempre en redes publicando cosas mías, publicando cosas de la relación, porque quiero que mi relación sea mía. José Andrés es un hombre lindo para ti, ¿qué significa él en tu vida en este momento? ¿Qué significa él para mí ahorita? O sea, es un apoyo incondicional, un compañero increíble. Creo que esa sería la palabra, mi compañero de vida en este momento, sí. ¿Lo quiere? Mucho. Y eso lo dijiste en un vocero. Sí, sí, lo quiero mucho. De boca en boca, Silvana Torres.